Las palabras abren yo, y llorando por ti, eres con el amor. Las palabras abren yo, y llorando por ti, te enamoraré de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir con recuerda. Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Einen, 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 einen. Ojos verde, ojos de azul, ojos negro, o yo canso l Costco. Los ojos verdes, los ojos de azul Los ojos negros, no quiero yo Cuando la chica me mira, yo me siento feliz La noche cuando lo sueña, la guitarra y el amor Con los años que pasan, yo me siento que el corazón A quoi, mon coeur n'a pas oublié Pour moi c'était la première fois, la vie nous a séparés Qu'elle est souvent si cruelle, j'aurais aimé te recouver Je te serais resté fidèle Que ces ritmos pas calientes, que nos fassent y flutales Que ces haveria anoche, siempre queremos cantar Yo cantaré mi alegría, oh de pena la viola Konday sa guitarra, oh la vida ¡Gracias! Escúchame, yo te lleno, ven conmigo, voy a caminar con tu alma y tu cuerpo, tu corazón para bailar. Escúchame, yo te lleno, ven conmigo, voy a caminar con tu alma y tu cuerpo, tu corazón. Escúchame, yo te lleno, ven conmigo, voy a caminar con tu alma y tu cuerpo, tu corazón. Escúchame, yo te lleno, ven conmigo. Escúchame, yo te lleno, ven conmigo, voy a caminar con tu alma y tu cuerpo, tu corazón. Escúchame, yo te lleno, ven conmigo, voy a caminar con tu alma y tu cuerpo, tu corazón. Escúchame, yo te lleno, ven conmigo, voy a caminar con tu alma y tu cuerpo, tu corazón. Yo no soy porque te llevo y te lo que olvido Que no debería de te ir a nuevo Me llaman el desaparecido Contasmo casi agido Volando, vengo, volando, voy Repisar, repisar, repisar Je suis este cano-fant Corre grandir Trop vite Dans un monde en super plastique Je veux reclutiver, maman Que me raconte des histoires De género, d'argent De processer, de serre J'veux du soleil dans ma maman J'veux du soleil 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 Marina, Marina, Margarita Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Marina, Marina, Marina Contigo me quiero casar Amor, 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 eres de la camarga Amor, amor, eres de la camarga Que los ojos de bebo De maría le treve lo que qualecia Ay, porque los ojos del bebo Ay, que cuando me quema el río Ay, que canté entre dormillas Ay, porque los ojos del bebo De verdío Ay, que yo de caja Día desde el bebo Ay, me mero Que los ojos del bebo Cali tan negro Ay, límelo Que me termina Porque los ojos del vera aquí machemos Y algún de los ojos del Venerife協ía Se le pervito al primero Y por qué no hay pecarlo Que los ojos del mío Que los trago coca el día Que los pelos pecaría Yo el pelo de pecar mío Dímelo, dímelo se va a soplir de la vida Que los ojos del Venerife協ía Que los ojos del Venerife協ía Que los ojos del Venerife協ía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!